Hola a todos, me llamo Axel, y en este video traigo la adaptación a la animación de Jillian Bistock, otra pobre víctima de la decadencia de Raptor High. Tan solo ven su trenza, pero es un chorizo. También hacen falta los mechones, quequen al costado de su cabeza. Y como siempre los detalles brillan por su ausencia. Accesorios despintados y bastante simples. Pero vamos a rescatarlos de ahí. Como siempre, vamos a comenzar lavando su cabello, quitándole la ropa y separando los accesorios donde vamos a trabajar. Y es que mira que bonito cabello tiene. Destruido en una trenza mal hecha. Ahora que lo menciono, había un video pendiente sobre de tipos de trenzas. ¿Quieren que lo traiga al canal? Ustedes díganme. Vamos a comenzar el peinado, separando los mechones que necesitamos. A los costados, que no sea muy poco cabello, pero que tampoco sea tanto. La verdad que disfruta el peinado. En esta ocasión, creo que por primera vez, me van a ver haciendo un peinado junto a ustedes, que al final no me gustó y termine deshaciendo. Y eso es lo importante, si aún no te gusta tu muñeca, arréglalo, hasta que te guste como se ve. Y estás conforme con ella. Separa los mechones con mucho cuidado. Como siempre te digo, utiliza un palillo de dientes o un pasador para separar cada raíz individual. Que no se cruza el cabello, ya que así se puede nadar un poco. Ya que tengamos separados estos mechones, vamos a comenzar con la trenza. Esto es un poco complicado, así que trataré de ser lo más descriptivo posible y lo más lento. Tenemos que separar el cabello a la mitad, justo como estás viendo. En porciones perfectamente equivalentes, tienes que cepillarlo con mucho cuidado, para que no se haga frizz, ni se enrede sobre sí mismo. Y saca un mechón por detrás, justo como estás viendo. Pásalo por encima del cabello y luego por debajo de la otra sección. Y nuevamente, de la sección anterior, saca un mechón de atrás. Pásalo por encima de esa misma y nuevamente por debajo de la siguiente. Prácticamente este paso lo tienes que repetir hasta que termines con el cabello. Trata de que cada vez que avances, aprietes el cabello, para que no se mueva de su lugar y se enrede. Repito, saca un mechón de una sección. Pásalo por arriba de la misma y a continuación, pásalo por abajo de la siguiente. Te recomiendo tener mucho cuidado de sacar un mechón en forma, es decir, que no esté enredado con otro cabello. De esta manera te será más fácil. De vez en cuando utiliza el cepillo de dientes para alisar el cabello lo más posible. Simplemente ten paciencia. No es tan sencillo, lo voy a aceptar, pero si lo haces con cuidado, lo lograrás. Yo elegí hacer esta trenza, ya que es la trenza con la que mayor cabello queda suelto. Es decir, queda más largo. Puedes hacer una trenza tradicional, de tres eslabones, pero a mí me gusta más esta, ya que el cabello no se encoge tanto. El secreto está en ser paciente. Cepilla el cabello con mucho cuidado, con un peine y con el cepillo de dientes. Toma un mechón muy pequeño. Va a ser bastante tardado, pero te quedará muy bien en serio. Asegúrate que quede bien apretado, que no quede suelto. No queremos que la parte del cabello en la cabeza se levante y haya abultos. Queremos que quede bien apretado sobre sí mismo. También es recomendable mojar el cabello un poco. Este no será del todo seco, por lo que no lo mojo en el video. Sin embargo, con un atomizador te puedes ayudar. Un vaso de agua, simplemente, antes de cepillarlo con el cepillo de dientes, empápalo un poco. Solo sigue lo mismo que hago. Un mechón de un tramo. Pásalo por encima de sí mismo y luego por abajo del otro. Al final de cuentas te quedará así. Tanto por encima y por debajo se ven muy bien. Y por delante, podrás estilizar los mechones como tú gustes. En la parte de abajo del cabello que queda suelto, me gusta simplemente nadarlo con los dedos. Si aplicas buena presión y le dejas un tiempo en su lugar, va a quedar muy bonito. Pero puedes dejarlo simplemente lacio. La animación de Jillian tiene el cabello corto. Sin embargo, yo nunca voy a cortar el cabello de mi muñeca. Si tú quieres hacerlo, adelante. Simplemente asegúrate que quede del tamaño que deseas, porque una vez que lo cortes no vuelte atrás. Otra idea que puedes hacer es simplemente nadarlo, para que adquiera una textura natural. O dejarlo suelto. También puedes llevarlo por detrás y sujétalo con una liga, para que se escondan los mechones. Y simplemente queden sobre su cara. Así. Lo que te dije que yo hice mal y no me gustó, fue que le hice rizos. Parecía una buena idea, pero vas a ver cómo se veía. No me agradó para nada y lo terminé deshaciendo. Si quieres hacer estos rizos, ya sabes dónde prender. Al final de cuentas, yo solamente realizo una parte, con un rizo bastante pequeño, y la otra la escondí por detrás y la hice parte de la trenza. Como puedes ver, quedé perfectamente camuflajeada. Me gustó muchísimo más cómo se ve así. A continuación, comenzaremos a pintar la bota, a la cual primero que nada, haremos un gouache de color negro. Ya sabes dónde ver esto. Resalta los detalles también del cinturón, de esta manera. Igualmente su pulsera. En este caso, yo no agregaré el gouache de dorado, ya que creo que no es necesario. Jilly no es una princesa, es una aventurera, y el color un poco más opaco me gusta más en ella. Igualmente la bolsa. Pinta con mucho cuidado, es la parte más importante de su cuento. Para su collar, lo pintaremos completamente de color pasto, ya que venía de color menta, y no parecía para nada una planta. Igualmente con su diadema. Píntalo por delante y por detrás. Recuerda que la muñeca a veces también se posa por espaldas. En el caso del cinturón, con un pequeño palillo o un pequeño pincel, pintaremos todas las hojas que tiene. De esta manera. Tiene que quedarte algo así. Por delante y por detrás no te olvides, los detalles están en ambos lados. Y la parte central, que digamos es la parte más de cinturón, y la de café oscuro. Justo así. Al final de cuentas tendrás una pieza así, cuyo atractivo definitivamente aumentó. Aquí te muestro un paso que hice antes de uno más importante. Hay que pintar las hojas, pero no te olvides de que primero, para que sea más fácil, tienes que pintar la bota. De esta manera. La bota va de un verde un poco más claro y las hojas un poco más oscuro. Después de esto, hay que pintar los cadetes, con un poco de café. Nuevamente te estoy mostrando que lo hice mal. Recuerda primero pintar la bota completamente de verde, y luego los detalles. De lo contrario será muy difícil el trabajo. La parte de enfrente de la bota va de color menta. De esta manera. Y las pequeñas flores que tiene su diadema serán de color morado. Píntalas con mucho cuidado. Con un palito o un pincel. De esta manera. Igualmente las de su collar. Y los centros de las flores, claro. Con un punto de color amarillo. Mira como resalta. No te olvides de sellarlo completamente. Protege tu trabajo. Por delante y por detrás. Como siempre te digo, los detalles están ahí. Simplemente hay que traerlos a la vida. A continuación, viene un paso que te da un poco de miedo. Y es que pintaremos el estampado de la blusa. Directamente sobre la tela y completamente a mano. Con la ayuda de un playo de dientes, un pincel alargado. Y pintura blanca. Comienza haciendo surcos. De esta manera. Coloca puntos por el medio de ellos. Y agrega los surcos a algunas espinas. Para que aparezca una enredadera o algún tipo de liana. No tengas mucho miedo. Simplemente hazlo con cuidado. Puedes guiarte con una imagen de la animación. Coloca algunas espinas, algunas hojas. Simplemente trata de lograr que se vea un diseño natural. Dibuja algunas espirales. Y que no quedas entre sí. Asegúrate de usar suficiente pintura. Queremos que la línea blanca quede perfectamente dibujada. En esta ocasión, la pintura que utilices no es muy importante. Ya que la blusa no estira. El siguiente proceso es el que resaltará los detalles que hicimos con anterioridad. Y es que repasaremos las líneas blancas con dorado. Lo usamos de esta manera. Ya que de colocar solamente la pintura dorada, puede que esta no resalte de la manera en que deseamos. Solo termina el proceso. Y finalmente tendrás una blusa como esta. Finalmente te muestro que el estampado que acabamos de hacer se complementa perfectamente con los leggings. Y se ve increíble. Como último detalle, tomamos una pequeña argolla de estas que no que hacen pulseras. Y la apaguaremos con un alambre corto. De solo unos centímetros. Para de esta manera tener un par de aretes. Es sumamente sencillo. Pinta de dorado y estarán listos. Coloca los accesorios en su sitio. Y Jillian está completamente lista. Debo decir que esta de mis muñecas favoritas lamento. Lamentablemente nunca tuvo oportunidad de brillar. Ya que llegó en un pésimo momento. Solo nos queda lo que pudo hacer de ella. Así que hay que sacarle mucho provecho. Y ahora te toca a ti. Dale una adaptación a la animación a Jillian Beanstock. Recuerda que tus comentarios en este video son de suma importancia. Ya que no solo me hacen saber si te agradó el video, sino que puedes comentarme que video quieres para continuar. Si quieres que te ayude mejor una muñeca o algún tutorial en específico. Además de que me encanta estar en comunicación contigo. Dale un like a este video y compártaselo a un amigo que creas que le pueda servir. Recuerda seguirme en redes sociales. Y recuerda también que de vez en cuando subo shorts. No te los pierdas. Sin más por el momento, me despido. Muchas gracias por ver este video. Y nosotros nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!